Ya tú eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en ti. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu monta, como no te voy a dorar. Mientras te pierdes en mis labios, se ama inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey de lo diverso, como puede ser posible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, como no te voy a adorar. Entre rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames, sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que todo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En tu cuerpo nos murió el Señor por medio de todo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios. Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Salud. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo Lávate Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llanas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Desviéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y pánate ir a ti Para con tus santos Te alabe por los siglos De los siglos Amén 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 Amén